Este es el Amazon 4TV Stick, un producto que ya conoces, que nos ofrece acceso a todos los servicios de streaming y a un montón de aplicaciones que podemos descargar de forma gratuita para nuestra televisión, para poder disfrutar de películas, series o el contenido que nosotros queramos. Pero este es el Amazon Remote Pro, una edición diferente y especial al control tradicional que nos ofrecen estos productos y que tiene algunas funciones adicionales que quizás deberías de considerar. Lo primero que hay que saber es que su precio oscila entre los $1,099 pesos a aproximadamente $50 dólares para que podamos tener estas nuevas funciones del control de Amazon. Y es que cuando vemos la caja del producto, pues sí nos indica que tiene muchísimas funciones interesantes y ya al sacar el control nos percatamos que es muy similar a los controles adicionales que nos ofrece Amazon, salvo por algunas pequeñas diferencias en específico. Pero comencemos con la vinculación, porque el proceso es bastante sencillo, tan solo tendremos que dejar presionado el botón de la casita durante 10 segundos y de esta forma automáticamente nuestro 4TV se comenzará a vincular. Lo que te recomiendo es que apagues el control o apagues el 4TV para que esta configuración sea mucho más eficiente y mucho más rápida. Una vez hecho esto, si nos vamos a las configuraciones de Amazon 4TV, es donde nosotros nos vamos a encontrar con la sección del Remote Pro. Y aquí es donde vamos a poder seleccionar dos atajos de los dos botones adicionales que nosotros tenemos que vamos a poder configurar para que nosotros podamos meter rutinas de Alexa, para que podamos configurarlo, para que nos abra alguna aplicación en específico o para que haga lo que nosotros queramos este botón. Es muy interesante y funcionará perfectamente con nuestra televisión o incluso con algún otro producto que tenga el asistente Alexa. Por supuesto, también tenemos este pequeño botón en la parte central superior de el ícono de Alexa, para que nosotros precisamente cualquier tarea como lo haríamos con algún producto Echo, también se la podamos pedir desde nuestro control sin mayores inconvenientes. Pero una de las cosas más interesantes es que si nosotros por alguna razón extraviamos nuestro control, este tendrá un pequeño sonido que va a poder emitir a través de sus pequeñas bocinas para que nosotros lo podamos encontrar sea donde sea que nosotros lo hayamos dejado. Y para eso simplemente tendríamos que pedírselo a Alexa. Decirle Alexa, find my remote. Y automáticamente emite el sonido de donde nosotros lo hayamos dejado. Entonces, si por alguna razón nosotros lo hemos extraviado, lo hemos perdido, no sabemos dónde es que lo encontramos, pues bueno, con este pequeño comando nosotros con Alexa podremos encontrar rápidamente nuestro control. Aunado a esto, también tenemos un pequeño botón en la parte superior derecha que nos permite vincular de forma rápida ya sean audífonos, ya sean bocinas, lo que nosotros queramos para el audio. Y sí, esto se desplegará desde la parte central derecha. Y ahí es donde vamos a tener todas estas configuraciones para vincular, desvincular toda la cantidad de audífonos o bocinas que nosotros queramos de forma sencilla y sin inconvenientes. Aunado a esto, este control también tiene sus teclas retroiluminadas y para hacerlas funcionar será tan simple como no hacer absolutamente nada. Simplemente querer utilizarlo de noche o cuando no tengamos mucha iluminación y automáticamente, gracias a los sensores que incorpora este control, detectará que ya debe de iluminarse. Pero para no consumir toda la batería, lo hará únicamente cuando detecte movimiento. Cuando no sea el caso, las teclas no están iluminadas, pero automáticamente que detecte que tú estás moviendo el control, van a iluminarse para que tú puedas ver cuál es el botón, cuál es la aplicación, qué es lo que tú quieres hacer. Y esto la verdad está muy interesante. Y cabe destacar que lo puedes utilizar sin problemas con cualquier Amazon 4TV de las diferentes versiones que nos ofrece Amazon, pero además también lo puedes usar inclusive con un Echo Show 15 para que tampoco tengas inconvenientes. Y si lo quieres manipular a través del control y también aprovechar las diferentes funciones que tiene, este también es otro uso que le podrás dar a este Amazon 4TV Remote Pro. Pero bueno, yo soy Rick Montaño, estoy en OTV y nos vemos hasta la próxima.